Dentro de la última denuncia que hice, había reiteradas situaciones que había denunciado muchas veces con anterioridad, donde yo decía que había una intención de boicot de mi trabajo político, de mi trabajo cultural, de mi trabajo artístico y de mi trabajo en general. Me preguntó la fiscalía, con un juez federal a cargo de la causa, si yo tenía evidencias al respecto de que esto era así, y bueno, se las estoy mostrando públicamente, mi amigo, se lo estoy demostrando diariamente. Y aparte lo expresan ellos claramente y se burlan de poder hacerlo. Así que, si usted es ciego, sordo o está loco, mi culpa no es.